Con una masiva asistencia a los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, se realizó el debate de control político citado en la Asamblea Departamental para conocer de primera mano la dimensión de la crisis que atraviesan las instituciones de salud en la región. Javier Ruiz, uno de los directivos sindicales del HV, denunció que en el debate lo que se ve es como la mayoría de diputados evaden su responsabilidad con la crisis que atraviesan estas entidades. Desde hace más de un año, los trabajadores del Hospital Universitario del Valle tuvimos la oportunidad de intervenir ante la Asamblea Departamental para advertir sobre los nocivos efectos del modelo administrativo que anunciaba el director Jaime Rubiano en el caso del Hospital Universitario del Valle. Las voces nuestras de alerta no fueron tenidas en cuenta por parte de la Asamblea Departamental. Jorge Rodríguez, presidente de Cintros Píclinicas, señaló que la responsabilidad de la difícil situación que atraviesa el HV es de su director Jaime Rubiano, ya que fue él quien impulsó las alianzas público-privadas. Este señor, Jaime Rubiano, tiene intereses comparticulares y hoy nos tiene socavando las finanzas del hospital. Hoy reiteramos las siete alianzas estratégicas, se están comiendo una quinta parte de la deuda que hemos tenido por años con el Ministerio de Salud. En contraste a las críticas de los trabajadores a las alianzas público-privadas, el secretario de Salud Departamental, Fernando Gutiérrez, las defendió. Nosotros en el documento de Red de Servicios de Salud planteamos que una estrategia para tecnificar los hospitales, para darles viabilidad financiera, para mejorar la prestación de los servicios, ante la deficiencia financiera de ellos, eran las alianzas estratégicas que ya hace muchos años existen en los hospitales. Por ejemplo, puedo decir que unidades de cuidado intensivo de hace diez años en algunos hospitales ya hay alianzas. Por su parte, el diputado Ramiro Rivera señaló que el modelo que se implementó para salvar la red hospitalaria en el Valle del Cauca, definitivamente no funcionó. Un modelo que en el papel ha sonado muy bien, pero que definitivamente en la ejecución hemos visto mucho retraso, no hay optimización de los recursos, de los servicios y aparte de eso, pues estamos analizando o estamos analizando cada uno de los temas de lo que pasa con los hospitales que están en liquidación. En los próximos días, los trabajadores del Hospital Universitario del Valle se reunirán en Asamblea General para decidir las próximas acciones de protestas por la crisis de esta institución.